Esta vez no diremos de la mano, sino de la cabeza de Mauro Ghebgiosian, que allá en Salima está en el primer lugar del grupo A de la Copa del Inca. El delantero nos quiere meter de cabeza a la final del torneo y esperemos que lo logre. Hasta ahora su prodigiosa cabeza ha hecho gritar en cinco oportunidades a toda la fanaticada blanqueazul. La última vez fue el pasado sábado en el Estadio Nacional, cuando los íntimos vencieron por un gol a cero a Sporting Cristal. El delantero uruguayo se convirtió en el héroe de la noche y no solo por su gol, sino porque minutos antes de anotar estuvo por salir del terreno de juego, debido a una fatiga muscular en una de las piernas. Sin embargo, su espíritu guerrero lo llevó al centro del área rival para marcar el único tanto del partido y hacer explotar de alegría a un nacional lleno de blanqueazules. La algarabía fue total. Su gol nos dio el triunfo. Tres puntos importantes y la punta del grupo A. Uruguayo de nacimiento, goleador de raza. Mauro inició este año marcando su primer gol de la temporada con Alianza Lima ante Juan Aurich en Matute el 22 de febrero. Fue un empate y un punto que ayudaba a mantener el invicto victoriano. Su tanto número dos llegó el 30 de marzo en Ayacucho, cuando los aliancistas sumaron un punto valioso ante Intigaz. Nuevamente lo hizo de cabeza, ahí en el centro del área rival, lugar que conoce a la perfección. Aquel día igualamos uno a uno. En sur y en norte, también de cabeza, el armenio Mauro Ghebriosián anotó por partida doble en el estadio Elías Aguirre de Chiclayo. Juan Aurich sucumbió ante los goles del Can y del delantero. Fue el 13 de abril. Aquel día Sanguinete le ganaría el duelo a Mosquera, derrotando a su equipo 3 a 1. Pero este gol se merece contar y volver a revivir. No lo olviden, 3 de mayo, fecha 12 de la Copa del Inca. Estilos de juegos diferentes, Sanguinete y Daniel Lamet ganó el primero. Golazo en la segunda mitad del partido. Mauro se niega a salir, va rumbo al arco rival, se eleva y la mete de cabeza. El resto es historia. Sin duda alguna, sus 5 golazos fueron más que importantes y claves en el torneo del Inca. Siempre estuvo cuando más se lo necesitó. El delantero, hoy por hoy, es el goleador de Alianza Lima, el charrúa de la sangre guerrera y ganadora seguirá buscando romper las redes del arco rival. Había que gritarlo con el alma porque es un gol que significa mucho y que nos ayuda a dar un paso muy importante.